Respetable público, lucharán a dos de tres caídas sin límite de tiempo Peleando con su sombra, uno, dos, uno, dos, fijo en la meta La calle le enseña a crecer los golpes de la vida Madurar como un guerrero en callejones sin salida Peleando con su sombra, uno, dos, uno, dos, fijo en la meta La calle le enseña a crecer los golpes de la vida Madurar como un guerrero en callejones sin salida Los golpes más duros lo recibe bajo el ring Pelea sin respiro día a día Él es un campeón en busca de su cinturón A su familia quiere ayudar, él va a pegar el millón Le pone empeño y sacrificio, dejó de ser un reo Hoy le da el boxeo, muchos piensan que no cambia Pero se planta cara a cara y no le importa lo que hablan Después de un par de años, vuelve a su barrio Llegó su libertad, se escuchan las balas que suenan Nada cambió Se escuchan las balas que suenan Nada cambió Una pelea de chocolate con crema Llena con crema de cacao, bañada de chocolate Al 10 pesos paquete Eso no es 10 pesos Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.